Esta afirmación social que nuestros esfuerzos están orientados hasta el último momento, es decir, tenemos plazo hasta faltando un día que se inscriban las candidaturas para que se forme un bloque unitario dentro de las fuerzas progresistas de izquierda y ahí estamos orientando nuestros esfuerzos. Por eso es que no hemos tomado opción por ninguno de los bloques que hoy se vienen presentando, estamos participando en las actividades de ambos bloques, en este caso UNETE y también del Frente Amplio y también apoyando algunas iniciativas y bloques que están emergiendo, como el caso por ejemplo de Avanza País, que es un movimiento también progresista de izquierda que ha venido a pedir apoyo en Cajamarca, estamos trabajando también en apoyo a esta inscripción porque consideramos que lo único que va a garantizar una participación auspiciosa en el proceso electoral es la unidad, la división indefectiblemente no va a conducir a una derrota. Bueno, les hay que entender, la prisión está hasta julio y eso es ya inminente, en esta coyuntura actual, ¿ustedes van a respaldar ya la candidatura de Marco Arana que al parecer sería el ganador a nivel nacional? Nosotros todavía no tenemos candidatos definidos, por ejemplo, hemos dicho que estamos apostando porque estos bloques se unan, entonces sería totalmente no coherente decir que vamos a apoyar X o Y candidatura. Pero teniendo ya estas elecciones primarias. Es uno de los bloques que está participando, ¿cierto? Hay otros bloques más, vuelvo a repetirte, hay inscripciones emergentes, por ejemplo, la inscripción de Avanza País, su representante ha venido a ofrecer esta inscripción y colocar a disposición del movimiento de afirmación social. De repente el congreso regional que vamos a tener a fines de octubre toma otra decisión, es decir, estamos sujetos a eso. Entonces, ¿ustedes van a luchar hasta el final para que Gregorio Santos sea el candidato? Si el Frente Amplio no acepta a Gregorio Santos, ustedes van a ir con otro partido, para que quede claro. Lo que estamos luchando es para que Gregorio Santos sea parte, o sea, compita con los demás precandidatos porque está habilitado, sus derechos políticos no están recordados. Si el Frente Amplio, pero no olvides que el Frente Amplio ha ido a un proceso eleccionario, pero no está en el marco de los cronogramas que establece la OMP para elegir o para desarrollar elecciones primarias. Es decir, todavía hay un margen amplio para poder trabajar, conversar, y vuelvo a repetir, nuestra aspiración es que lleguemos a un acuerdo con todas estas fuerzas. Pero su política no es ir al Frente Amplio con Gregorio Santos, ¿ustedes van a ir con otro partido? Si es que hay una opción en donde Gregorio pueda participar, vamos a estar en esa opción, definitivamente.